Un, dos, tres, dale. Ok, ok. Llegó Sabolito a comer helado. Llegó Sabolito a comer helado. Yo voy a desabroso a comer helado. Yo voy a desabroso a comer helado. Bolicó, bolicó a comer helado, bolicó. Por un conto de frente, eh. Bolicó a comer helado. Llegó Fernando a comer helado. Fernando me dice que si que no traelo. Llegó Danilo a comer helado. Danilo dice que el verdad que está sabroso. Sabolito a comer helado. Sabolito a comer helado. Bolicó, bolicó a comer helado. Bolicó, bolicó. Ya, ahora aprobá su helado. Helado está sabroso. A cinco, a diez, cinco pesitos. Ahora sí. Venga.